Servicio Cristian Roca De este lado la remera blanca Juan Carlos Moulet Partido de tercera categoría Correspondiente a la primera ronda de Queens Crickle está sacando 3-4 0-15 Muy buen partido de tenis Se pique que le juega una mala pasada a Juan Carlos 15 iguales Buen primer saque de Cristian Gran cierre en la volea 30-15 Estamos ubicados en la cancha número 6 Del abierto Ante un viernes y una noche maravillosa 40-15 Segundo servicio Buen drogas con Carlos Su rival que se vio sorprendido 40-30 Gran primer saque Será el que se va afuera 40 iguales Gran saque Tiene la red Esa volea Me confunde Oportunidad de quiebre para Juan Carlos Intento de rock Roca que se confunde y le cede el servicio a Juan Carlos Que vendrá a sacar 5-3 5-3 Gran derecha de Juan Carlos 15-0 Esa derecha Aquí deja de más Quien se vale Segundo saque Este drive Quien se queda en la red 30-15 para Juan Carlos Nuevamente Segundo servicio Otro error No forzado Con su drive 40-15 Y doble set point Juan Carlos Intentando agarrar La iniciativa del punto Con su derecha Espeta y se bancha Set permulet 6-3 La iniciativa del punto